¡Hola! Tras mucho pensarlo, al final me he decidido a salir delante de una cámara. Soy un cajón y esta es mi historia. ¿Alguna vez os habéis sentido pisoteados? No más que yo, os lo digo de verdad. Mi vida pasa ante mis ojos y no puedo hacer nada para detener a estos locos. ¡Saltan! Me amontonan con mis hermanos y mis hermanas. ¡Saltan! Searching for greatness in the sea of the dying of the shameless. A sea of the aimless, I don't want to be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Incluso llegan a pintarme, ni que fuera una pizarra, joder. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen suficiente memoria para saber cuántas repeticiones llevan? ¿Que tienen que escribirme encima? ¿A vosotros os gustaría? Ya os digo que no es una sensación muy buena. ¿Pero sabéis qué? Tengo un arma secreta y es que me tenía que hacer de respetar. No ocurre muy a menudo, pero cuando ocurre les cambia su percepción sobre mí. Soy un cajón y esta es mi historia. ¡Suscríbete al canal! Correcto, se caen, se caen y se hacen daño La venganza es un plato que se sirve bien frío ¡Suscríbete al canal!